Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más. Bienvenidos en este caso a, bueno, información sobre PID.3. Vamos a hablar un poco, ya que, bueno, el anterior vídeo tuvo bastante buena recepción, el tema de por qué PID.3 no funciona. Y, bueno, desde ese vídeo ha habido un par de movimientos de PID.3, el cual quiero comentar. En este caso tenemos varias cosas interesantes, vamos a comentarlas aquí un poquito. Y tenemos que hablar de algo que ha salido hace nada, que de hecho es esto, Dragonfly, es lo primero que vamos a comentar. Ha salido hace seis horas. Básicamente han salido unos Dragonflies, que ahora luego veremos. Y, básicamente, vamos a ver primero este primer episodio, bueno, el segundo episodio en este caso. Que en este caso yo no reacciono al primero, pero bueno, vamos a ver este segundo episodio. Vamos a ver algunas cosas que también han salido hace ya un tiempo, pero que no he hecho vídeo porque tampoco he tenido mucho tiempo. Pero vamos a comentarlo. Vamos a ver primero el vídeo de Dragon. Vamos a poner subtítulos en español, ahí está, perfecto. Vamos a ver un vídeo de Dragon. Tenemos aquí a Shade, ok. La encontramos, puso en contacto a través de Vlad, como esperábamos, ok. Hola, señora. Bienvenida de escucharla. Eso no es por eso que llamé. Hemos encontrado a Houston, ok. Dime las malas noticias. Es dos, honestamente. Está vivo y, al menos, un poco seguro. Probablemente está en las manos de la mejora de New York, esperando en la corte. Order en la corte. Con Concord esperando en las sombras, listos para hacer acción, así que el gavel se acuerda. Vale, es que sí. Ahora lo comentamos. Voy a dejar que lo escuchéis y ahora lo comentamos. Escucha, ¿neces mi ayuda? Estoy aquí. Pero estoy aquí por el momento. Pero, ¿sabes, Dragon? Puedo siempre llamar algunos favoritos. No, no, está bien. Estamos ya moviendo. Estás listo y intenta encontrar el resto de la ganga. Lo haré. ¿Alguien de tu lado? ¿Alguien? Alguien se acuerda a un montón de drogas hacia el sur. Tiene todas las marcas de un veterinario payday. Es decir, un montón de drogas y todo el valor se acuerda. Parece que uno de nosotros. Te daré a saber lo que encuentro. Sí, te encuentro luego. Vale, esto es, ¿no? Ok. No sabemos nada más. Perfecto. Pues bueno, ya creo que todo el mundo sabe, todo el mundo que haya visto este tráiler, este episodio. Si no, os lo spoileo yo. Vamos a tener que liberar a Houston. A Houston. Ha salido de hecho un montón de files en The Dragon y tal. Si queréis verlos, está literalmente en el vídeo de... Bueno, del señor este. No me acuerdo con su nombre. El chaval este, que es un heister bastante conocido de payday. Pero bueno, han salido cositas. Nada muy loco. Simplemente se confirma bastante fuerte el tema de que vamos a tener un Houston Breakout. Y que seguramente salga para la semana que viene. Creo que, si no me equivoco, salen en los archivos. No voy a liaros con el tema de los archivos. Enseñaros cómo van y tal. Básicamente, esto es una pequeña reacción a este tema. Y para comentaros y actualizaros de qué va a haber el tema de un Houston Breakout. Houston. En vez de Houston, va a ser en este caso Houston. Vamos a ver qué tal. Veremos a ver qué tal sale este mapa. De momento, The Boys in Blue... Bueno, The Boys in Blue lo probé... De hecho, lo he probado hoy. Y he grabado vídeo. Así que lo tendréis próximamente en el canal. Haciendo un poco mi reacción y mis expectativas. Pero la verdad es que bastante bien en general. Luego ya profundizaré en ese vídeo. Pero bastante bien, la verdad. Me ha gustado el mapa. Así que veamos a ver qué tal salen estas cosas. Porque ya sabéis cómo se lo pedí 3. Ya sabéis mi opinión sobre el juego base. Pero sí que es verdad que este último DLC han tenido cosas que me han gustado mucho. Así que esperemos que este Houston Breakout pueda salir muy bien. De hecho, me gustaría que Houston Breakout tuviera una alternativa en Sigilo. Que tuviera ese tipo de asalto, pero que tuviera una alternativa en Sigilo. Porque sí que es verdad que Houston Breakout era un mapa full asalto. Mientras que nunca había Sigilo en Houston Breakout. Molaría que hubiera un modo de Sigilo. Aunque había con un mod, me acuerdo. Que de hecho subí vídeo. Pero bueno, vamos a ver también el tema de... Bueno, esto ya lo habéis visto todo el mundo. Salió hace 5 días. Yo creo que todo el mundo lo habéis visto. El tema del mapa nuevo, ¿no? Diamond District. Básicamente 5 tiendas. ¿Vale? En vez de 4 tiendas de PI2, 5 tiendas. Veremos a ver qué tal. Sinceramente, yo considero que va a ser un mapa bien, pero tampoco va a ser la panacea de los map. No va a ser la hostia. Ya os lo aseguro. Vamos a ver el trailer igualmente. Bueno, el teaser. Pero vamos. Ya está, ¿no? No sale nada más. Bueno, sí, sale... Esto va a ser literalmente... Vale. 19 de agosto. ¿Vale? Así que sale nada. Yo por desgracia no voy a poder jugarlo de salida. Así que igual tenéis mi ración más tarde. Más, más, más tarde. Río, 20 y pico de agosto, por desgracia. Pero bueno, porque estoy fuera. Estoy en un pueblo, así que no puedo traeroslo. Pero jugaremos tanto este mapa como seguramente el siguiente, ¿vale? El de Hoxton Breakout. Que en principio tiene que salir la semana... Bueno, sale la semana que viene, ¿no? Sale la semana que viene, si no me equivoco, este. Y luego, pues supongo que Hoxton Breakout saldrá también la semana que viene o en otro momento. No lo sé. Si podéis dejármelo en los comentarios. No estoy muy al tanto porque tampoco tengo mucho tiempo. Pero quería daros un poco la reacción. Va a haber Hoxton Breakout. Y va a haber Diamond District. Que es en este caso cinco tiendas, básicamente. Con un diamante. No me espero mucho de este mapa. Me espero mucho más de Hoxton Breakout. Que fue un mapa de la hostia. Fue un evento de la hostia en PID2. Hoxton Breakout fue la maldita hostia. Yo lo recuerdo de ver videos de Genuini y todo. Que era muy guay todo. La verdad es que se disfrutaba bastante. Así que tengo muchas expectativas en Hoxton Breakout. Siendo sincero, de verdad. Mira que he metido palos a PID3. Entonces, estoy un poco ilusionado. No mucho. Porque tampoco quiero llevarme el palo. Como siempre ha pasado con Payday. Y con Overkill en general. Bueno, Starbreex ahora se llama. Pero bueno, lo mismo es. No quiero llevarme el palo. Pero sinceramente tengo un pelín de expectativas. Después de que Boys in Blue saliera decente. La verdad. Pero bueno, ya tendréis video en el canal. Nada más. Esto es un video simplemente y meramente informativo. Espero que disfrutéis del video. Espero que paséis bien. Y vamos a ver que tal. En principio también hay ofertas, si no me equivoco, de PID3. Así que podéis mirarlas si os interesa y tal. Pues yo os recomiendo ahora mismo cómo está el juego. Si tenéis el dinero y os mola mucho Payday, sí. ¿Por qué no? O sea, ¿qué cuesta? 20 dólares. Bueno, 20 dólares si me estoy hablando. 20 euros en España. No sé cómo será en latón. Pero para lo que cuesta. Yo sinceramente, si tenéis el dinero. Si os lo podéis permitir, yo considero que sí. Está suficientemente barato. Y muy seguramente, si empieza esto a remontar, muy seguramente el juego no salga tanto en oferta. Así que igual es rentable. Vosotros pensar que el tema de estas ofertas que están saliendo ahora es porque el juego no ha salido bien y ha tenido una bajada, una decadencia, por así decirlo. Si llega a pasar de que el juego vuelve a remontar y que empiezan a salir mapas buenos y empieza a salir el juego bien. Obviamente el juego va a ser más caro. O sea, no va a salir oferta. Va a salir a 30 dólares. Así que yo consideraría, si tenéis el dinero, aprovechar y hacerlo como una pequeña inversión, si consideráis. Pero si no lo tenéis, considero esperar. Pero bueno, todo puede ser de que salga muy bien o muy mal. Considero que ahora mismo comprar el juego, si no tenéis mucho dinero, es literalmente una inversión. Como si estuvierais haciendo un, yo que sé, invirtiendo en bolsa o algo del estilo. Sabéis que podéis perder todo el dinero, pero también puede saliros muy rentable. No lo sé. Así considero un poco que está el tema para la gente. Y nada más. Dale like, suscribiros a esas cositas. Simplemente era para anunciar las nuevas cosas. Así que nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Y nos veremos mañana o pasado. No lo sé. Mañana o pasado os traigo el vídeo de Voice in Blue opinando y esas cositas. Vale. Adiós.